Hijo, no te preocupes, si no me entiendes, la culpa es mía. ¿Quién me mandó a meterme como un intruso justo en tu vida? ¿Quién soy para decirte lo que te digo todos los días? Que te cuides, mi niño, y te molesta que te lo diga. Que te cuides, mi niño, y te molesta mi letanía. Hijo, no te preocupes, si no me entiendes, la culpa es mía. No te bajé la estrella, que cuando niño, tú me pedías. Solo te di una casa, algunos libros, mesa tendida. Hoy sé que es poca cosa, pero mi niño, más no podía. Hoy sé que es poca cosa, pero mi niño, más no podía. Hijo, no te preocupes, si no me entiendes, la culpa es mía. Sé que soy el culpable, de no entenderte lo que me digas. Y que tal vez, por eso, ya te molesta, mi compañía. Y hoy siendo padre e hijo, yo soy la noche, tú eres el día. Hijo, no te preocupes, si no me entiendes, la culpa es mía. Yo voy barranca abajo, tú eres la fuerza, más en su vida. Tienes todo el derecho, de no entenderme, pero te olvidas. Que yo creí lo mismo, saberlo todo, no lo sabía. Que yo creí lo mismo, saberlo todo, no lo sabía. Hijo, no te preocupes, si no me entiendes, la culpa es mía. Dices que no he sabido, certeramente, pelear la vida. Pero a ponchazo limpio, le di batalla, como podía. Hijo, no te preocupes, si no me entiendes, la culpa es mía. Hijo, no te preocupes, si no me entiendes, la culpa es mía. No te bajé la estrella que alguna noche tú me pedías. Solo te di una casa, algunos libros, mesa tendida. Hoy sé que es poca cosa, pero mi niño, más no podía. Hoy sé que es poca cosa, pero mi niño, más no podía. Hijo, no te preocupes, si no me entiendes, la culpa es mía.